Estamos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Todos podemos cooperar. Cuidemos el agua. Ahorremos energía. Reduzcamos los residuos. Reciclemos los materiales. No utilicemos productos químicos. Disminuyamos las bolsas plásticas. Reutilicemos el papel. No contaminemos el medio ambiente. Cuidemos nuestra flora y fauna. Actuemos en defensa de nuestro planeta. Gobierno Autónomo Municipal. Una gestión por la vida. Gracias por ver el video.